No llores niña buena a través de mi reclamo Yo quiero que se te la batalla, doy la mano No me digas que no quieres, que no puedes, que no eres Que tu pienses, que prefieres, que te diga lo que piense Eres lo que pierdo cuando lloro, cuando juego Yo no ruego, pero tu eres mi deseo Con palabras yo te digo los motivos que me das No te vayas para allá, que es extraño te imagino En los sueños eres mi halago Flores tan bonitas sobre aquel hermoso lago El cielo tan azul y tu cara tan feliz Siempre te voy a decir que tu serás para mi Porque no soportaré dolor por mi tristeza Eres una dama para mi, tu no eres pieza Ni este lugar conquistando tu belleza Acércate un poquito que late mi corazón Ya sabes estoy contigo, solo por amor No llores niña buena que yo estoy contigo Vamos pa' delante en este camino Acércate un poquito que late mi corazón Sabes que yo estoy contigo, solo por amor No llores niña buena que yo estoy contigo Vamos pa' delante en este camino Acércate un poquito que late mi corazón Sabes que yo estoy contigo, solo por amor Dime que prefieres, lo bueno o lo malo Dame de tus besos, dame de tu abrazo Dame de tu miel, de cabeza a tu piel Enredarme contigo hasta el amanecer Tenerte para mi, de vivir y sonreír De quererte como un loco, te provocas todo y todo Hasta que llegue este fin De no podré verte, quiero ser más fuerte Sé que eres buena, bonita como la suerte Aquel frío sueño, tu amor lo arrebata Para qué quiero más, si contigo me basta Aquellos que dijeron, nunca serás feliz Nunca te enamores, que siempre te harán sufrir Aquellas palabras tontas, que siempre dijeron No soy un traga todo, yo conozco lo sincero Unos que platican, yo conquisto sin dinero Y otros que te dicen, yo la quiero Porque la pide este corazón guerrero No llores niña buena que yo estoy contigo Vamos pa' delante en este camino Acércate un poquito que late mi corazón Sabes que yo estoy contigo, solo por amor No llores niña buena que yo estoy contigo Vamos pa' delante en este camino Acércate un poquito que late mi corazón Sabes que yo estoy contigo, solo por amor No llores niña buena, ya sabes que estoy contigo No llores niña buena que yo estoy contigo Vamos pa' delante en este camino Acércate un poquito que late mi corazón Sabes que yo estoy contigo, solo por amor No llores niña buena que yo estoy contigo No llores niña buena que yo estoy contigo Vamos pa' delante en este camino Acércate un poquito que late mi corazón Sabes que yo estoy contigo, solo por amor No llores niña buena que yo estoy contigo, solo por amor No llores niña buena que yo estoy contigo, solo por amor No llores niña buena que yo estoy contigo, solo por amor No llores niña buena que yo estoy contigo, solo por amor No llores niña buena que yo estoy contigo, solo por amor No llores niña buena que yo estoy contigo, solo por amor No llores niña buena que yo estoy contigo, solo por amor No llores niña buena que yo estoy contigo, solo por amor yo